y tocándote en el día de hoy un tema de noticias vamos con la noticia que es tendencia en el momento lo que está sucediendo con el escándalo que está pasando en estos momentos el hijo del presidente gustavo petro hola qué tal amigos cómo están muchas gracias a todos los que se han suscrito a este canal y están pendientes ahí a todas las noticias que le estamos dando en cada momento vamos a hablarte de la noticia que está causando tendencia en estos momentos en colombia y también a nivel internacional resulta que el hijo del presidente gustavo petro y a la vez diputado del atlántico había recibido apoyo cuantioso durante la campaña de su padre este a su vez estaba casado con day vázquez de la cual recientemente se había separado ella había solicitado el presidente gustavo petro una audiencia presidencial y petro la había recibido el primero de febrero del presente año esta noticia es bastante tendencia y está en este momento en el ojo del huracán a nivel internacional queridos suscriptores de antemano le damos gracias por el apoyo a este canal le pedimos que también compartan el vídeo que le den like que no olviden también de dejar su comentario esperamos que les que sean de su agrado todas estas noticias que le estamos presentando y queremos seguir siempre mejorando para que ustedes se sientan cómodos con nuestro canal ya saben vamos a seguir con este tema porque todavía hay mucha tela por cortar y queremos darte esta noticia detalladamente este es uno de los temas pues tendencia en estos momentos a nivel de noticias no solamente a nivel nacional cita sino también internacional esperemos que todo se aclare de la mejor manera ya hizo declaraciones la ex esposa de el diputado del atlántico hijo del presidente petro nicolás petro y pues ya solamente queda esperar que se hagan las respectivas investigaciones bueno continuamos con esta gran noticia retomando el tema también te comento que en dicha reunión en esa en la cual el presidente gustavo petro recibió a la ex esposa de su hijo nicolás y en el cual ella le dijo lo siguiente tu hijo se ha quedado con aportes millonarios de tu campaña presidencial le comentó la chica le dijo el ex narcotraficante samuel lópez sierra conocido como el hombre malboro que era un contrabandista de cigarrillos en la guajira le dio a tu hijo cuando eras candidato a la presidencia 600 millones de pesos o sea 124 mil dólares en efectivo nicolás petro no le entregó ese dinero a su padre según relata day vásquez pero eso no fue todo aparte también un empresario de nombre alfonso y sasa le dio 41 mil 500 dólares en efectivo también al hijo del presidente petro una de las sorpresas más grandes fue cuando el presidente petro hizo un anuncio en público pidiendo a la fiscalía que investigara a su propio hijo queridos suscriptores deja tu opinión ahí en los comentarios y dinos qué te parece esta noticia